miren vine a un pueblo llamado vicente guerrero aquí en la sierra negra de tehuacán puebla entonces me gustó mucho está este pueblo que está en la cima de la montaña de verdad el chip y chip y estaba nublado lloviendo amigos miren bajando estas escalinatas o sea que son de verdad son muchísimos escalones es donde se apareció la virgen de las nieves de acá de vicente guerrero de verdad es un lugar muy agradable muy bonito mire quiero que vean ustedes por donde le veas por donde veas está padrísimo miren ahí están unos borregos pastando está muy verde hay muy pocas casas o sea están muy separadas mire quisiera que ustedes vean por ejemplo acá hay una casa otra casa pero realmente sí que es de caminar y caminar y caminar la gente es muy agradable la gente es muy linda entonces éste era la feria del pueblo y el presidente municipal nos invitó a comer a este lugar a bueno a su casa entonces ahí comimos una riquísima barbacoa de borrego enchilada con un rico espagueti también quiero que vean que aquí en vicente guerrero van a escoger y van a elegir quién va a ser la candidata a reina de la feria miren estaba platicando con estos jóvenes amigos quiero que me acompañen a conocer las tradiciones y costumbres de este pueblito que está en la cima de la montaña qué baile es el que hace y qué baile es la danza azteca una danza azteca de acá de los guerreros somos de una obra de orizaba de orizaba veracruz somos de la localidad de los amigos miren que creen acá está un rico carnero con un rico adobo adobo de carnero miren bien negro bien rico realmente está así como carnero en chilito enchilado como a la barba tipo barbacoa así está muy rico en la sierra negra donde les vuelvo a repetir que se tocan las nubes con las manos miren con el ballet folclórico alma de méxico de dónde son ah muy bien perfecto pues entonces bailan son los juguetes típicos mexicanos miren esto es una matraca que tiene un costo de 35 pesitos realmente está muy bonito y económico para todo el trabajo que estos artesanos hacen este es un avión este tiene hay pirenolas hay cochecitos y miren ese trompo son de madera madera hay yoyos y hay yengas también hay flautas no realmente miren está muy bonito sí o sea aquí todo es de madera miren estos servilleteros son de madera sí está muy bonito todos son hechos a mano estos son realmente juguetes artesanales miren observen estamos en la feria de vicente guerrero y acá hay para tomarse fotos está un motorísimo muy grande miren qué bonito está todo muy bonito muy bonito este es un retablo que está a la entrada del templo de vicente guerrero es hecho a mano y después me voy a acercar para que ustedes puedan ver este material que se da en el campo que este este honestamente no sé cómo se llama pero miren para que ustedes vean esto esto es palma esto es como como si se hubiera encerado miren está muy pero muy bonito así como estas flores está todo el retablo queridos amigos con este vídeo me despido y nos vemos en el próximo vídeo